Los diputados sandinistas han pedido sacar de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto a la diputada liberal Azucena Castillo. La acción la realizaron a través de una carta dirigida al diputado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, en donde señalan que la diputada liberal debe de salir de la comisión porque ha mantenido una actitud de boicot a la labor legislativa de dicha comisión. Realmente es una solicitud de un grupo de amigos, diputados de la facción del Frente Sandinista que están en la comisión económica, donde yo también estoy desempeñando mi papel de representante del PLC para exponer nuestras objeciones, nuestros planteamientos, nuestras opiniones y hasta nuestros votos razonados de oposición con la debida justificación que contiene el voto. Y en ese sentido, pues, siempre se ha actuado con el decoro, los valores morales y éticos que como persona y también como legisladora ahora tengo que observar que ha sido una trayectoria en mi vida y un reconocimiento de todos los que me conocen, no desde ahorita, sino en 25 años de actuar como funcionaria pública y en el sector privado. Así es que es una queja bastante inaudita, absurda, llena de descalificaciones a mi proceder cuando mi proceder y mi gestión y mis intervenciones están todas registradas en el diario debate de esta asamblea o sea, no hay cómo engañarse cómo es que me dirijo. Y también en la asamblea se graba todo el actuar, o sea, no hay por dónde equivocarse. Todo eso se cae si es un momento que la Junta Erectiva quiera revisar. En segundo lugar, es un procedimiento inadecuado que no se establece en la Constitución o en la ley orgánica de esta asamblea de que yo debo de quitarme mi libertad de expresión y mi derecho como mayoría o como mujer, porque también hay algo de misoginia ahí presente porque, según entiendo, fueron dos caballeros los que incitaron e invitaron a los demás a firmar. La diputada Azucena Castillo aseguró que el objetivo de esta petición es para evitar la oposición dentro de las medidas económicas que quiere implementar el gobierno. Entonces, tiene toda una serie de malas intenciones que posiblemente no quieren más oposición, más libertad de opinión, porque yo siempre voy a mantener mi posición dentro de la Comisión Económica. Hasta hoy, eso no ha avanzado más y veremos qué pasa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.